Estos tres individuos habrían asaltado varios vehículos de transporte público en Cúcuta. Con armas blancas, amedrantaban a los pasajeros. Dos de estos hombres tendrían antecedentes por hurto y narcotráfico en varias ciudades del país. Tres peligrosos criminales que se dedicaban a asaltar bucetas en la zona céntrica de la ciudad. Las autoridades habían abordado minutos antes, habían atracado a los ocupantes con navajas, con cuchillos. Posteriormente se fueron en la huida, tomaron un vehículo taxi y gracias a una oportuna acción y comunicado de los ciudadanos se logra la captura de estos peligrosos delincuentes. Las autoridades lograron recuperar dinero en efectivo en moneda venezolana y colombiana, junto con un teléfono y joyas. Asimismo, en el barrio Sevilla y Alfonso López, fueron aprendidos dos apartamenteros, quienes eran solicitados por las autoridades judiciales colombianas. Ellos habían ingresado a una residencia en el barrio Pescadero en el año pasado, en el mes de junio, y afortunadamente y gracias al apoyo de los ciudadanos se logra la captura de estos sujetos. La detención de los cinco individuos se dio después de las denuncias instauradas por las personas afectadas. Las autoridades continúan realizando operativos que permitan dar con la captura de este tipo de delincuentes.